Tómalo o déjalo Dame una miradita que me haga recordar Esas cositas lindas que me hicieron suspirar Te ofrezco nuevamente el camino hacia el altar Puedes tú decidirte que el pasado olvidado está Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Dame una miradita, que me haga recordar Esas cositas lindas, que me hicieron suspirar Te ofrezco nuevamente, el camino hacia el altar Puedes tú decidirte, que el pasado olvidado está Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor